Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura pero no me queda duda ¿Qué me dejas sin tus besos? Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento Por más que suplique no me abandones Entonces dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la esperanza si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos